En el video pasado hablaba de Drake y Josh, y de cómo esta serie cementó el camino para las futuras producciones de Nickelodeon, ya que vaya que estarían influenciadas por la misma. De estas ya me referí a Icarly, y me llevé una grata sorpresa, ya que abordaba varias temáticas. Ahora bien, en paralelo habría otra, que nos traería de vuelta a una vieja conocida, pero ¿era tan buena? Sin más preámbulos, empecemos. Pongámonos un poco en contexto, sobre todo de la actriz que interpreta a la protagonista. Así que debemos partir por Soy 101, sí, 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 ya la abordé en este pequeño rincón, y pues para nadie es sorpresa que esta serie cancelada por diversos dramas al interior de la producción, tanto por el staff como por los mismos actores adolescentes. A tono personal, si tuviera que escoger mis personajes favoritos, sin duda alguna me quedo con Quinn y con Lola, donde esta última llegaba básicamente a robarse el show. Y es tan así que hasta tendría un episodio donde literalmente compite contra la misma hermana de Britney. Entonces, luego del final de Soy, muchos quedarían en el aire, pero Victoria Justice tendría otros planes. Aunque tranquilos, tranquilos, pues vamos por partes. Si analizo todas las series de Nick, me atrevo a decir que desde Sabrina no teníamos, como decirlo, una trama que iba algo más allá que la típica sitcom. En el sentido que el primer episodio nos cuenta una historia que cambiaría totalmente la vida de nuestra protagonista. Porque es una chica común y corriente. Claro, su hermana sí está a una escuela de talentos, pero para ella no es nada del otro mundo. A lo más la ayudaría a practicar y a su vez conocería a un amigo de ella. Que vaya que era talentoso. Así que sin querer queriendo, terminaría metiéndose en el mundillo. Y cuando por X motivo su hermana no puede presentarse, esta va, toma el micrófono y se manda al sendo show. Y sí, de alguna forma es una gran vendida de humo esto de grandes avances en ser famosos o un artista completo. Pero al menos tendríamos varias migajas que apuntaban hacia allá. Aunque ya veremos el por qué. Esto no es una escuela cualquiera. Los estudiantes son artistas, creativos, talentosos y yo soy... normal. No hay nada malo en ser común y corriente. Entonces tenemos a Tori en un nuevo lugar, intentando aprender todo lo que pueda. Y a la vez tenía que intentar no quedarse atrás, ya que sus compañeros le llevan algo de ventaja. Es que ya tenía más tiempo. Y por otro lado, no se demoró nada en encontrar a una digna rival. Oye, ¿por qué estás tallando a mi novio? No, es que él le tiró el café. Aléjate si aprecias tu vida. Tranquila. Uf, no diré mucho, pero era mi crush. Mala y todo, se lo perdono. El tema es que fue bastante mala onda. Hasta humilló a la prota, pero gracias a su hermana, ésta volvería a intentarlo. Y esta vez sí se saldría con la suya. Hasta besaría al novio de Jade. Que sí, al menos para mí nos traería un salseo bastante entretenido. A mí no me importa lo que creas. Busca quien te defienda. Conmigo basta. Deja de molestar. Estás horrenda. Horrenda a tu abuela. ¡Alto! Ah, lo siento Jade. La letra que seguía era la... La F, ya lo sé. De ahí en más, el primer arco estaría dado por esta enemistad de Tori con Jade. Aunque todo culminaría cuando ésta empieza a tener celos por otras. La verdad es que se me hizo una relación bastante tóxica a ratos. Y por parte de los dos. Ya que por un lado, Jade es posesiva. Pero en contraparte, Beck no es un santo para nada. A Tori le tira sus indirectas bastante directas cada vez que puede. Y bueno, ahora tendría una amiga mega famosa. Solo es un mensaje. ¿Y qué dice? Tal vez, hola Beck. Hoy mi padre es más rico y yo soy más guapa. Salgamos. Porque tú y yo andamos, ¿no puedo tener amigas? Puedes ser amigo de las feas. Si fueras mi novia. Ah, gran inicio de preguntas. ¿A ti te molestaría que fuera amigo de Alizabón? ¿Qué importa lo que ella crea? Ah, esa idea no me fascinaría. Claro que importa lo que ella crea. En ese sentido, banco mucho cómo se comporta la prota. Ya que de verdad pensaba que sería la típica que viene a conquistar al mino de turno. Y no, incluso ayudaría a mi gótica. En el fondo debería estar diciendo, así es como se trata una amiga, soy 101. La verdad, muy buen momento. En donde de una vez por todas, quedan en buenos términos. Descuida. Y en serio te debo una. Ya que entrenos, los episodios donde Beck y Jake son los principales se me hacen de los más interesantes por lejos. Así que esta primera parte tenemos varios episodios donde se nos presentan a los personajes. Y yo diría que el mejor ejemplo estaría al final, en la pijamada de la casa del profesor. Como ya lo decía, esta escuela es para pulir artistas. Y no solo en la parte musical. Que sinceramente yo pensaba que apuntaba a eso. Y sí, pero no era lo único. De hecho, el chico del títere ya sabemos para dónde apunta, por ejemplo. Aunque también estaba Kat o Andre, que su enfoque estaba netamente en la música. Pues el profesor Wolowit principalmente se enfocaba más que nada en la actuación. De hecho, me gusta que hasta cierto punto sí les enseñaba cosas. Pues ahora los reta a tomar un personaje e interpretarlo hasta el final. Hasta incluso uno puede pensar que es un reto personal para los actores detrás de cada personaje. Ya que todo el tiempo estarían metidos en el mismo. Se me hizo muy original la dinámica. Es que es impagable ver a Jake como una campesina pacífica. Y sí, volví a los celos por ver a Beck con Tori. Es que me encanta y no me pueden culpar porque la serie giraría en torno a su relación. ¿Quiere Jake? Me llamo Betty Sue Goldenheart. Una campesina feliz que ahora está experimentando mucho dolor. Nunca se salió del personaje. ¡Mueve tu carcacha! ¡Rompiste el personaje! Y la ventana del vecino. Ya refiriéndome a la música, debo decir que igual me encanta cada vez que se saca a relucir tal temática. Porque genuinamente, tanto dentro como fuera de la serie, teníamos a un cast que quería surgir. Uno de los primeros episodios, sin contar el primero, fue cuando compiten con unas chicas en el bar. Donde tienen todo en contra, incluido el dueño que es un familiar. Igual Kat y Jade nada que envidiarles, aunque necesitaban a Tori para dar cátedra. Es más, veríamos como la misma escuela cambia de director. Y sí, llega Helen, la misma de Drake y Josh. Sé que son poquitos, pero aguante los crossovers. Todo me sirve. De niña participé en un programa de televisión llamado Momentos Felices. Usted hacía la niñita que siempre decía, ese no es asunto mío. Sí, sí, esa era yo. Y recientemente fui gerente de los cinemas premier en San Diego. La cosa es que Tori se debe ir por una equivocación. ¿Pero qué pasa? Era verdad que alguien se debía ir por talento, porque no daba la talla. ¿Y quién era? Pues Trina. Uf, este personaje me gusta por ser llevado a sus ideas. Ya que en su mente es la mejor por lejos y no es tan así. Incluso ni siquiera sería querida. Tori no es mi amiga. A Robi solo lo tolero. A Trina nadie la soporta. Y Kat es solo una mascota. ¿Acaso acabas de decir que nadie me quiere? Menos mal se les ocurre algo para que se quede. Y creía que loco Steve estaba loco. O que me dicen del episodio donde genuinamente salen a competir las habilidades. Ya que un cazatalento mira diversas audiciones de nuestros personajes. De hecho queda claro que Jade y Kat están muy pero muy por encima. Yo le apuesto a Kat. Se nota que tiene potencial esa muchacha, sobre todo fuera del show. Guarden el comentario. La cosa es que Tori gana. Pero le exigen crear una imagen de alguien que no es. Igual es una secuencia llevada al extremo. Pero bien que se puede extrapolar a la vida de un artista. Aún así esta termina cantando. Ya, 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 lo sé, lo sé. Perdón por repetirlo. Pero es cierto que si me pongo a pensar que otros episodios menciono. Deben ser simplemente los TJ y Beck. Es que a diferencia de Zoe y Y Carly. Acá el tema romántico es de todos los días. Como que no era un tabú. O más que eso no fue dejado solo para el final. Cosa que me gusta. De hecho, no solo habría parejas correspondidas. Y wow, no lo veía venir. André en un momento queda embobado por Jade. No lo podemos culpar. Cuando vi el episodio cuando joven, quedé igual de loco. ¿Qué dices? ¿Te gustó? Y olvidaste que Jade es perversa, muy maligna y con problemas psicológicos severos. Sí, olvidé todo eso. La verdad, el episodio llega a ser profundo. Donde uno no controla sentir cosas. Pero al final y al cabo, estaba mal. Con lo mismo, me gusta el papel de Tori siendo la voz de la razón. Muy buena amiga, la verdad. Lo que sí, no sé por qué André llora tanto por gustar de ella. Es hasta normal. CJ es God. Team Gótica a morir. La verdad, no estoy seguro. Creo que me tardaré un poco en volver. Increíble, André. Te oyes tan sexy cantando esa canción. ¿Tú crees? Sí. ¿Quieres charlar? Sí, claro. ¿Quién es Jade? Aún así, la mejor pareja terminaría en el episodio de la peor pareja. Y es que es verdad que pasaban discutiendo y por cosas súper tontas, mal por los dos. Y en una serie tan cómica, se que destaquen más los momentos serios. Claro, Trina quería que terminara para tener una chance con Beck. Pero aún era fuerte el momento donde Jade le daba un ultimátum. Y el chico por fin abría los ojos. Al menos por ahora. De acuerdo. Voy a atravesar esa puerta y voy a contar hasta 10. Si llego hasta el 10 y no ha salido, me iré a mi casa. Y terminaremos. Uno. Siete. ¡Nueve! Diez. O para qué hablar de la tensión entre Beck y Tori, que vendría desde el primer episodio. Ya ok, uno podría decir que solo son coincidencias, sobre todo porque Tori también tendría varios novios entre medio. Pero no lo podemos negar. En el episodio de Music Platinum Hour, Beck estaba soltero y va por todas por la prota. De hecho, vaya que se porta genial con ella, siendo el único que se queda a su lado. Es que incluso la serie juega demasiado con eso, como que la prota quiere y no quiere. En el fondo sabe que a Jade aún le gusta. Obvio, no son las mejores amigas, pero igual su conciencia no la dejaba en paz. Me saco el sombrero igual. Una grande entre los grandes. También estaba el episodio de la cita opuesta, donde la hermana de Trina termina en una con Beck. Y es genial, porque al final dan a parar a una veterinaria, donde todos los presentes empiezan a opinar. Si es que Tori está haciendo lo correcto, si Jade sigue siendo tóxica, si Beck no quiere perder pa' ni pedazo y tal. Oye, ahora que lo pienso, la serie trata mucho de esta pareja, o quizás solo es cosa mía. Sí, definitivamente son cosas mías. Terminamos. Somos amigos. O algo. Digo, todos podemos salir con quienes queramos. Ya para cerrar su arco, tendría un episodio donde ambos salen con otras personas, pero empiezan a aflorar esos sentimientos de siempre. Igual ya se estaba tomando como superado hace rato. Incluso hay un episodio super entrete, donde las tres amigas compiten por un chico. Donde al final Jade gana por goleada. Buen gusto del galán, no había por dónde. La cosa es que Tori vuelve a ser un ángel guardián de ambos, por lo que al final, estos vuelven. Y ya podríamos dar por cerrado su arco, y al menos para mí sería uno de los episodios finales. Te extraño. ¿Y qué harás al respecto? Antes de ir de lleno con el verdadero final, me gustaría hablar de los crossovers. Y es que en este tiempo ya se daban al por mayor. Vimos a la misma Helen, a Drake salir unos segundos para levantar a Tori. Incluso tendríamos a la actriz de Sam interpretando a una loca. O para qué decir que años antes, Victoria y Justice saldrían a Icarly como una peleadora. Y le daría sus buenos putazos a la prota del web show. ¿Pero qué pasaría si ambas series se unen como corresponde? Así que llegaría la fiesta de Icarly con Victorious. Que sería un especial de larga duración. Con una historia salciante incluida. Porque resulta que ambas protas llevan meses saliendo con el mismo chico. El grupo de Cardi se da cuenta y viajan para descubrirlo al frente de todos. Así que sin querer terminan en una fiesta en la casa del mismísimo Kenan. Sí, 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 el de Kenan y Kel. Dejenme en los comentarios si quieren ver un super video de esa serie. Yo creo que era el momento ideal para hacer un mega crossover. Es que piénselo, que a la fiesta llegue Drake y Josh. Que se colara alguien del manual de Ned. Y que la DJ fuera Sabrina, la bruja adolescente. Sí, 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 no cuesta nada soñar. Igual me motivó que la temática fuera algo tan personal de cada serie. Y no fuera tan a la ligera. Lo que sí echa en falta más interacciones por parte de los secundarios. Es que de hecho, ver a Spencer compartir un momento con Jake y Beck. Fue lo mejor de lo mejor. Esto es... ¡Hi, Cassie! Y él es mi exnovio, Steven. ¿Ex? Y también es su exnovio. Menos mal que luego llegaría un segundo especial. Ya en la polémica Sam y Kat. Donde ahora sí vemos al CEO del bueno. Con Ariana Grande intentando seducir a Alfredo para sacarle celos a la rubia. Ya que esta le había quitado su mejor amiga Jay. De hecho, lo sentí más genuino como un especial entre ambas series. Y eso que ya ninguna de las dos estaba en emisión. Ahora sí, como ya lo decía, para mí hay dos finales. Claro, uno tiene que crearlo en su mente. Ya que como tal, no hay ninguno. Y es que a diferencia de sus series hermanas, esta sí sería cancelada de la noche a la mañana. De hecho, los mismos actores no tenían la más mínima idea. Obvio que se manejan muchas teorías. Como la más creíble, ya es que la serie no era ni de cerca tan exitosa como las demás. Pero por otro lado, ya se empezarían a ver algo de las futuras funas al staff. Sobre todo al director que hay detrás. Porque ya en ese tiempo llegaban varias quejas de algunos episodios que eran bastante sugerentes. Y no que fueran explícitos, sino que se prestaba mucho a las segundas intenciones. El mejor ejemplo es cuando se quedan atrapados en una casa rodante. Y vemos a los personajes mostrando algo más de piel. Sobre todo de las patas. Y ya saben a lo que quiero llegar. Lo que me dicen Dariana Grande en ese juego de poleras mojadas. Obvio a uno con ojos de niño le daba igual. Incluso con ojos de adolescente uno diría que linda la chica si paremos de contar. Pero no. Supuestamente había algo más tras bambalinas. Entonces, el primer episodio que podríamos tomar como cierre. Era el dirigido a Jade y a Beck. Con todo esto de su reencuentro. Y el otro sería uno que nos daría una mezcla de todo. Esta hablaba del baile escolar. Donde por su lado nuestra prota estaría interesada en crear un gran número musical. Y por su lado Kat intentaría esconderse todo el día para que Robby no la invitara. Ya que era incómodo rechazar o ir con un amigo, claro. Pero cuando esta invita a otra, el desmadre que se arma. Es la típica que no quieres que esté contigo, pero tampoco con otra. Tú no quieres que esté contigo. Y no quieres que esté con alguien más. ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Lo elijo como final porque se me hace muy lindo el recorrido de ambos. Ya que siempre fueron el apartado cómico. Más que nada para hacer el contraste con los tóxicos. Pero aún así ya habían tenido sus momentos. Como el final de un episodio donde Robby le canta una canción para hacerla sentir mejor. De hecho ahí para mí ya estaría todo dicho. Pero faltaba este episodio para cerrarlo. Y vaya que así fue, que mejor. Todos nuestros personajes pasándola bien en una última fiesta. Con canción incluida. Qué gran canción. André. Bien hecho. Gracias. Beck. En ese sentido los únicos que faltaron por seguir desarrollándolos fueron André. Quien tenía todo el potencial para ser una mega estrella. Como así también Tori. Que vaya que me hubiera gustado verla triunfando. Pero dígame. Para ustedes. ¿Cuál fue el cierre de Victorious? En conclusión. Siento que esta serie se vio opacada por otras. Ya sean contemporáneas o del pasado. Pero aún así apostaba por cosas nuevas. Que al menos para mí me interesaban bastante. Es que el apartado artístico le daba el toque. Y yo creo que calzaba con el tiempo. Ya que en contraparte a Disney Channel. Estaba Full Hannah Montana y Jonas Brother. Bueno. Nick atacaba con Victorious y Big Time Rush. Uff. Otra serie a la lista. El tema es que aparte se manejaba las relaciones como algo muy normal. De hecho si la comparamos con iCarly. Esta es mucho más arriesgada. Cosa que no es poco. Ahora solo habrá que ver Sam y Kat. Para saber si el legado continuó o se fue a la basura. Por eso y muchas otras cosas más. Victorious ha ganado un lugar en este pequeño rincón. ¡Gracias! ¡Gracias!